A ver, ¿me envió tacos? Sí, por los restaurantes. ¿Y cuántos restaurantes? Aquí solamente uno, pero en México sí tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Estadían ahí. Ahí por eso. Don Marvin, ¿cuántos años lleva detenido? A mí me detuvieron en 2011, en agosto. Ya son cuatro años. Sí, como cuatro años, dos meses. ¿Y el inicio de juicio hoy es por qué caso? Para que nos refresque un poco, Don Marvin. Bueno, el inicio de hoy es por la muerte de los 15 nicaragüenses y un holandés. ¿Lo vincularon a usted? Que me vinculan por él, que fue en el 2008. ¿Y va a declarar? ¿Qué argumentos va a decir al tribunal? La verdad que ahí en la declaración se darán cuenta ustedes de todo lo que hay que decir de mi parte. Entonces, yo pienso que todo lleva un tiempo y en su momento todo se aclara. ¿Qué? 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 ¿Qué?